A través de tu medio me permiten hacer algunas aclaraciones. No sé de dónde salieron esos comentarios, pero muchas veces hay gente que opina sin conocimiento sobre la verdadera situación de las presas. Yo les quiero aclarar y te quiero informar y al público tuyo que ahorita estamos en plena época de riegos en los distritos 26 y 25 que son los del norte de Tamaulipas. Y bueno, se está consumiendo un importante volumen de agua que usan los agricultores para los riegos de asiento y de auxilio. Lo que sí se está haciendo ahorita es pasando una agua del cuchillo a la Marte Regómez porque la Marte Regómez está teniendo extracciones muy importantes para riego. Lo que se está haciendo es estar rellenando los vasos que tienen menos agua. Y la gente, pues yo no sé, alguien malinterpretó la información que se está pasando 100 metros cúbicos de agua del cuchillo a la Marte, pero se están sacando, según oí la información del jefe del distrito del 26, 70 a 69 metros cúbicos para riego. Y la presa ya se encuentra como en un 60 a 70 por ciento de almacenamiento. Entonces, se están haciendo movimientos normales que se tienen que realizar en épocas de riego. En lo que corresponde a mi distrito 25 bajo río Bravo, las extracciones de la presa Falcón. Y la agua que se está extrayendo de la presa Falcón es para riego exclusivamente. Ahorita se está regando por el río Bravo y por los canales del distrito. Traemos 130 metros cúbicos por segundo. De esos 30 metros cúbicos por segundo, se están conduciendo por el canal a Saldúas y 10 metros por el río para surtir a Matamoros el uso doméstico y a los bombeos del río Bravo que tienen los agricultores en esa zona. No hay ningún desfogue en este momento. La presa Falcón está bajando fuertemente sus almacenamientos. Ahorita llevamos gastados en riego arriba de mil millones de metros cúbicos. La presa debemos estar, estamos haciendo el balance en un 80 por ciento. Entonces ahorita no hay ningún indicio de desagües para tirar a algún lado. Entonces que se quite esa preocupación de la gente. Cuando se hagan ese tipo de situaciones, la comisión con toda la oportunidad de vida y con la anticipación lo dirá para que todo el mundo esté en previsión. Como lo hizo el año pasado. Como lo hemos hecho en las épocas que tenemos que hacer ese tipo de situaciones. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Muy bien.